A lo largo del día pensamos siempre en cómo optimizar el tiempo, cómo hacer que nos alcance para todo. Por eso queremos darte la mejor información al instante. En tan solo un minuto te vamos a contar todo lo que necesitas saber. Somos Uzi Noticias y pronto tendrás el día en un minuto.